Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Sí, bueno, hoy tengo un programa para vosotros especial porque, bueno, estoy a punto de pirarme al Congreso de Ufología Internacional de Madrid que se llama Contact y ahí voy a hacer unas cuantas actividades, pero me he decidido a contaros un par de anécdotas de las mías que, voy a decirlo bien claro desde el primer momento, nunca deberían de haber ocurrido. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo, espero que nuestros amigos del algoritmo de YouTube se porten en condiciones porque el tema que voy a tratar es más bien del tipo sexo y eso que nunca se ha hablado en condiciones en mi canal de esa movida, ¿no? Y bueno, pues a esos señores no les gusta el tema, pero, bueno, va a ser algo bastante, bastante, pues, natural y, sobre todo, personaje. ¿Por qué? Porque, bueno, el protagonista de ambos eventos soy yo. En este caso, en el segundo evento hay dos protagonistas que son mis padres que son actores secundarios de la situación, pero que, bueno, observaron todo lo que fue, pues, el incidente que podemos decir desde un punto de vista más que brutal y o animal brutal. Tenemos que cogernos esa máquina del tiempo y tenemos que irnos a mis 18 años. Yo me parezco prácticamente a John Lennon. Soy un tío, pues, que soy bastante fiestero, la verdad. Todo eso lo compagino, por supuesto, con mis actividades del tipo paranormal y, además, estoy estudiando química en la universidad. Pero, bueno, soy virgen y no me ha llegado la primera vez todavía. Cosas de la vida, ¿no? Pero, vaya, estoy conociendo a una amiga de mi hermana, a la cual la tenemos que llamar Christy Shirley. Ese era el mote que tenía en aquellos momentos y, claro, pues, tengo que ponerlo, ¿no? Christy Shirley, brutal, ¿no? Y, bueno, pues, conozco a una amiga suya y la cosa parece que va viento en popa. Muy bien. Parece que la chica, pues, yo a ella le gusto. Ella me gusta a mí. Muy bien. Tengo alrededor de unos 18 años, más o menos. Bueno, 19 años, por ahí. Y mi casa se ha quedado sola. Desde esos instantes de tu vida que dices, pues, yo creo que lo mismo la chavala, pues, le va el rollo del tema. Y, seguramente, ella esté pensando lo mismo, porque conoce a mi familia desde hace muchos años. Mis padres son funcionarios y llegan a las 3 en punto todos los días. Y, bueno, pues, nada. Subo a la chavalilla y vamos a mi cuarto. Un cuarto personaje donde los haya, por supuesto. Y en donde, bueno, pues, hay una cama y, bueno, pues, resulta que hay un tiempo que se está acabando porque mis padres llegan y nosotros casi no hemos empezado. Entonces, bueno, pues, nos ponemos manos a la obra. Bien sabéis de lo que estoy hablando. Y el tema es que yo, desde mi perspectiva, observo el típico corcho que tenemos para poner chinchetas cuando somos adolescentes y ahí tengo un, bueno, pues, un cromo que siempre me había hecho gracia. No sé realmente por qué lo había tenido, pues, ahí durante toda mi vida, pero resulta que, pues, el cromo que estáis viendo ahora mismo en pantalla del entrenador del Sporting de Gijón, Bert Jacobs, pues, es que me había hecho gracia porque su cara me había parecido, pues, curiosa y siempre la había tenido ahí como, bueno, pues, esas cosas, persons que haces en tu vida. Bueno, pues, le tenía ahí y, claro, yo estaba ahí en el tema, pero también estaba Bert Jacobs observándome con su cordial sonrisa y el tema es que no sé yo si nos va a dar tiempo, señorita chavalina, amiga de mi hermana y la chavala, sí, sí, venga, venga, adelante, adelante y el tema es que, bueno, pues, me pongo en este caso, bueno, pues, en lo que sería, pues, en una situación en donde no viese a Bert Jacobs ya que me estaba desconcentrando este buen hombre que, por cierto, llegaba a los entrenamientos de fiesta, aquí el colega, ¿no? y, bueno, pues, veo que tengo las baldas para poner los típicos muñequitos, ¿no? pues, yo una de esas baldas la tengo aquí y, bueno, pues, yo estoy viendo a la chavala y la balda la tengo aquí evidentemente hay movimientos, estamos hablando del tema pero yo entiendo que es que no nos va a dar tiempo y hay como una vocecilla dentro de mí que me está diciendo oye, tío, deberías de parar ahora que puedes porque se te va a ir la situación de las manos ¿qué creéis que ocurrió? que, de repente escucho las llaves de mi puerta y yo, evidentemente se me para el tiempo y pasa lo que sería un arbusto de estos de las películas del oeste dentro de mi cerebro y, pues, digo no puede ser ¡mis padres! me van a pillar con las manos en la masa, además en el tema mis padres ¡ah! y salto para atrás claro, salto para atrás porque, claro, porque porque tenía que vestirme a toda hostia ¿y qué creéis que ocurrió? evidentemente esa maldita balda amiga de la gravedad terrestre y yo no soy amigo de la gravedad terrestre pues seguía ahí era de madera dura madera dura y, claro pues como era absolutamente lógico pues mi cerebelo mi cráneo mi cabeza se estampó brutalmente contra aquella maderilla que tenía yo aquí y que además si hubiese tenido algún tipo de voz pues me habría estado esa madera avisando Vicente te vas a dar conmigo porque van a venir tus padres y te vas a dar una hostia que jamás olvidarás y efectivamente pues, claro pues yo cogí me di el ostión padre y bueno pues venían mis progenitores y yo pues me dolía un montón lo que era pues la cabeza a la chavala sí que le estaba dando tiempo a vestirse pero yo me tenía que buscar todo lo que era mi ropa ¿no? y todo eso con un dolor de la hostia impresionante en lo que era pues esta zona de mi de mi cuerpo yo sabía que me había dado una leche bastante fuerte sabía perfectamente que me dolía y además sabía que aquella leche no era como las típicas leches que estoy acostumbrado a darme pues ya sabéis que bueno pues incluso en los círculos de las cosechas me daba me daba leches con el suelo bueno pues yo siempre me he caído y siempre me he dado golpes y además mis colegas los han visto y pues siempre pues siempre he acabado dándome pues el golpazo mayor del reino y entonces efectivamente pues busco la ropa la ropa y voy al encuentro de ellos para que ellos no me encuentren en el tema y en mi cuarto porque claro había ruido y entonces mis padres dicen mi hijo que le estaba pasando a mi hijo voy a a su cuarto y yo quería encontrarme con ellos en el salón y entonces efectivamente pues yo fui medio vistiéndome en plan mal en plan pues atorullado evidentemente yo puedo yo puedo tranquilo Vicente tranquilo tranquilo tío tranquilo vas a controlar la situación perfectamente y tus padres no te van a pillar evidentemente que me estaban pillando mis padres no son gilipollas evidentemente claro era 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 claro lo que estaba ocurriendo pero bueno yo me las tenía todas conmigo como diciéndome tranquilo tío que lo vas a más o menos como a camuflar de que no estabas perdiendo la virginidad en ese momento de tu vida cuando era lógico y mis padres lo sabían porque evidentemente no son tontos claro ¿no? y entonces pues salgo a su encuentro medio vistiéndome con las pantuflas con un dolor de cabeza acojonante hola 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 que que tal que tal si estoy aquí con 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 mi con mi chavalina si la conocéis de si la la amiga de si 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 y claro mis padres se quedan mirándose el uno al otro oye Vicente tío Vicente hijo tienes 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 sangre te está cayendo sangre por aquí te está cayendo sangre por aquí y es que claro del golpazo que me había dado con la puta madera esa pues me había dado tal leche que me estaba abriendo pues una herida y me estaba sangrando por aquí y yo no me había dado cuenta y la historia es que claro pues mis padres se dieron cuenta y me dijeran te te está sangrando por por porque te está llegando al al hombro prácticamente y yo ah eso eso me he dado un golpe jugando al fútbol hace un rato y tal es que parece que la herida sigue abierta yo creo hijo yo espérate que busco el agua oxigenada y yo ah esto esto es cualquier cosa no te preocupes papá papá y ya sale la otra hola buenas tardes que tal que tal y claro evidentemente pues las piezas de la ecuación empezaron a encuadrarse en lo que era la situación de marrón absoluto de mis padres que me hicieron en mi pérdida de virginidad al respecto de que yo salté por los aires y efectivamente pues me abrí la cabeza cuando aparecieron ellos evidentemente no controlé el tiempo y era bastante lógico que me iba a pasar eso y todo ello bajo la atenta mirada del maldito cromo de Bert Jacobs que estaba el tío sonriendo durante toda mi vida sabiendo yo creo ese papel pues prácticamente diciendo si 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 tu tu ríete de mi ríete de como es mi cara o como soy yo o tal que cuando vayas a a estar con tu primera chavala por aquí te vas a abrir lo que es el camocho pero fijo y ya verás que risa nos vamos a a pegar tanto tú como precisamente yo y efectivamente eso fue lo que pasó me estaba cayendo sangre por aquí por aquí por aquí y tal y y y bueno la chavalina se hizo la longui en plan ah pues yo eso no lo había visto y mi madre que si que si que te busco el alcohol que madre mía vaya vaya golpe que te has dado ¿no? y yo a mi no me duele me estaba doliendo un huevo prácticamente ¿no? son cosas que ya sabéis que me doy muchos golpes yo en la cabeza y siempre me estoy cayendo y tal y ya y mi padre ya 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 sí he visto muchas muchos muchas caídas tuyas sí sí he visto muchísimas sí pero no sé esto hijo no sé no sé no sé y claro ya mis padres ya estaban viendo el tema ya una mirada que se echaron que fue inolvidable para mí y que bueno pues era como diciendo les hemos pillado y al y al y al gilipollas de nuestro hijo no se le ha ocurrido otra cosa que saltar por los aires darse una leche y tratar de hacernos ver que no le estaba doliendo nada y que de hecho bueno pues se estaba comiendo el el marrón de su vida bueno pues eso fue lo que me ocurrió espero que los señores de youtube pues me dejen publicar este este vídeo ¿no? bueno eso fue la la primera vez y tal y y bueno tenemos que coger la máquina del tiempo porque ya sabéis que esta carrera que me di ese golpe que me di el tema de la gravedad conmigo nunca ha sido pues correcto y tenemos que retroceder pues prácticamente unos diez años más o menos tengo diez añitos y estamos en un camping mis padres tienen una caravana con una casita de madera en un camping y bueno pues estupendo yo yo me lo pasaba en grande ahí con la bicicleta y tal ¿no? y ahora ya soy pequeño hemos cogido la máquina del tiempo nos vamos al pasado bueno para mí eso era genial estábamos en el cole durante la semana y luego nos íbamos al camping pues estupendo ¿no? allí tenía mis amigos diferentes y tal y estaba en contacto con la naturaleza y yo no sabía que mi futuro estaba lleno de hostias aunque ya me estaba ya dando alguna de pequeño bastante atroz pero bueno el tema es que la historia es que era fin de semana siempre sábado y domingo perfecto y entonces a mis padres les encantaba tomar churros churros bueno un desayuno estupendo que vaya pues que que es muy muy habitual también en España ¿no? churros y porras y no sé qué y entonces nos mandaban básicamente mi hermana era más pequeña y me mandaba a mí por las mañanas a por churros yo iba con mi bicicleta pues con una ilusión tremenda y llegaba y llegaba al puesto de los churros lo más cutre que podáis imaginaros y además tardaba bastante tiempo en llegar unos 12-15 minutos en llegar luego la cola que por cierto estaba completamente llena de niños y ni un solo adulto era raro eso y bueno el tema es que yo pues en el camino yo iba con mi bicicleta y observaba que las caravanas se movían y yo decía que raro no hay ningún terremoto ningún sismo aquí que raro y veía que las caravanas por el camino por el camino pues es que se movían como que tenían un cierto bamboleo y digo pues que curioso fenómeno ¿no? ¿qué estarían haciendo los adultos ahí dentro? pero bueno mi movida era bastante inocente y yo no sabía nada de esas historias tenía 10 años y me iba a por mis churros mientras que las caravanas se movían esperaba mi cola ahí correspondiente y luego volvía pero lo que pasó fue algo un poquito más escatológico una mañana yo tengo 10 añitos y vaya pues me están dando ganas de ir al servicio no es de ir a orinar no precisamente no no podía haber sido que sí pero que no era lo otro y claro había bueno pues la caravana ¿no? mis padres dormían aquí y había como dos puertas de separación con armarios entre medias y bueno pues mi hermana y yo dormíamos pues aquí en una cama ella aquí y yo aquí en un pasillito y no sé qué les pasó a mis papás que quizá los preliminares porque el dinero es que siempre se quedaba en la mesa nosotros no les teníamos que decir nada a ellos pues prácticamente estaba todo todo como preparado para que el niño se levantase y se fuese a por los churros pues los preliminares empezaron un poquito antes de tiempo y yo tenía que ir al servicio pero claro tenía que pasar por lo que era la parte de mis papás y entre medias pues había pues un orinario pues en donde solamente se podía hacer pis y ya ¿no? no se podía hacer lo otro eso es y entonces claro empecé a pensar y dije joder me lo voy a hacer encima al final no puedo esperar y yo escuchaba como cierto no sé si bamboleo pero buenas sensaciones en la parte de mis papás y entonces bueno yo empezaba a darme cuenta de que quizá ellos estaban como en la movida y estaban como empezando a calentarse y claro a lo mejor no se habían dado cuenta de que yo aún estaba en la caravana y el problema era que yo tenía que ir al servicio y tenía que atravesar lo que era su parte y pues salir por la puerta hacia la casita de madera pues que estaba adosada a la caravana y claro yo es que no sabía que hacer digo me lo hago encima y no pasa nada y paso este este tema y mira me da igual y al final pues que un mal momento de mi vida no pasa nada ya me he dado alguna hostia no pasa nada tío tranquilo háztelo encima y ya está no pasa nada tío pero me resistí me resistí a esa mierda valga la redundancia y dije no y entonces dije bueno pues lo hago en el servicio del centro y ya está pero claro no había papel ahí y bueno si lo había yo no lo sabía y no había no era buen plan y digo bueno pues abro la ventana que está encima de la cama de mi hermana me tengo que subir a la cama de mi hermana sin despertarla lo que es pues saco lo que es mi rabavilla por ahí y que salga todo lo que es el espanto por ahí pero dije no eso no lo voy a hacer porque eso es espantoso y además si alguien lo ve va a haber un culo por fuera en plan horror y yo eso no lo quería para mí porque me iba a crear un trauma aún pensarlo me lo crea y dije no yo tengo que atravesar la parte de mis papás y yo sé lo que están haciendo porque no soy imbécil y bueno yo creo que esto son cosas que hacen antes o algo era un niño pero pero bueno yo sé que hay pues dos puertecitas y luego pues pasar la la puerta de la caravana y ya está y entonces dije pues adelante pero claro yo no soy amigo de la velocidad ni de la gravedad y la gravedad me estaba jodiendo por dentro de mi cuerpo en plan tienes que ir al servicio tío tienes que ir al servicio tienes que ir al servicio ya y entonces dije bueno pues lo que voy a hacer va a ser pues hacerlo todo muy 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 rápido sin mirar sin mirar lo que es la cama de mis papás y bueno pues hacer un ángulo recto hacer un ángulo recto y bueno pues abrir todas las puertas que haya dentro de la caravana y ya salir y ya salir corriendo al servicio bueno que tenemos en la en la caseta de madera así que venga adelante y yo claro pero es que bueno el claro la preparación tampoco es que fuese la hostia porque evidentemente tenía que hacerlo tenía que hacerlo y era ya así que bueno venga abro esta puerta y a partir de aquí pues una carrera de la hostia que te vas a dar y adelante tío y y mientras tanto yo empezaba como a ver yo creo que mis padres se pensaban que yo ya me había ido a por los churros y claro ese era el problema que yo creo que ellos estaban en el acto y y claro yo iba a pasar a toda hostia giñándome a a muerte giñándome a saco porque tenía que dar servicio a toda hostia y tenía que pasar al lado de ellos y yo no yo no quería pero tenía que hacerlo y entonces dije adelante venga tío venga venga una dos porque claro era ya y tres y empecé a correr a toda leche la puerta primera bien la tenía bien la segunda la abrí y entonces como en cámara lenta os lo puedo decir o sea en plan yo vi como una amalgama de carne ahí que no quería ver y entonces claro yo no lo quería ver pero se veía algo era pues dos cuerpos humanos dale que te pego ahí al lado de mí es que se pensaban que yo no estaba claro y mi hermana pues era muy pequeñita y no se iba a enterar de nada pero es que claro yo sí me iba a enterar y tenía que pasar al lado y entonces claro dije venga tío venga tú no mires no mires y en cámara lenta abre la puerta de la caravana y métete la carrera de tu puta vida y llega y llega al servicio de la caseta que tenemos adosada a la caravana y entonces en ese momento pues en ese ángulo recto vi la amalgama de carne de dos cuerpos ahí on fire y claro yo claro cerré los ojos porque dije no quiero verlo pero claro cerré los ojos giré mi cuerpo y en la carrera que estaba haciendo pues claro la puerta de la caravana estaba cerrada y en la carrera de no querer verlo pero estar giñándome a muerte pues de repente quería abrir esa puta puerta y lo que hice fue no encontrar el pestillo y hacer darme una leche impresionante que jamás olvidaré que fue dolorosísima en ese momento creo que hubo como sábanas que se movieron en plan nos ha pillado nuestro hijo aún estaba aquí pero claro yo me di la hostia impresionante abrí la puerta fui corriendo y ya llegué al servicio y ya bien y ya bien ahí esto jamás se ha llegado a hablar en mi familia se ha quedado como como algo personal secreto porque claro evidentemente no es algo en plan aquel marrón que nos hiciste hijo yéndote al servicio cuando pensábamos que no estabas que te habías ido a por churros o que estabas dormido no sé no sé qué estarían pensando de verdad mis papás cuando empezaron con los progenitores con los movimientos de la caravana o con los preliminares o con lo que fuere pero lo cierto es que claro es que yo iba corriendo y aquel ángulo recto pues es que yo no quería mirar pero es imposible no mirar con el con el rabillo del ojo miras algo sin querer y yo pues me encontré con claro con la hostia de de aquella puerta que que estaba esperándome claro evidentemente yo no soy amigo de la gravedad ni de la ni de los movimientos y pues me di la leche y bueno pues ya ya fui para allá y bien bien todo bien todo perfecto y todo perfecto todo bien pero claro aquello aquella anécdota me esperó y bueno pues son dos anécdotas sexuales que que tengo en mi vida y que bueno que espero que los señores de youtube censores brutales no me desenchufen de aquí pero bueno quería contarosla porque es que fueron tremendas y yo espero haberlo contado en condiciones porque la verdad es que fue no sé si traumático divertido y traumático dolorosísimo y traumático no sé qué adjetivo ponerle pero la hostia me la di y de hecho cuando salí de allí pues salí medio tropezando porque eso es esa es otra porque claro yo salí de la caravana pero salí pues claro sin equilibrio y pues prácticamente medio tropezándome y claro ya cuando llegué al servicio fue como llegar al al nirvana totalmente y pero bien pero al final llegué bien llegué bien y todo bien y tal y bueno pues aquello no se habló y les jodí evidentemente lo que es el polvo a mis padres pues se lo jodí si nunca jamás se habló de eso y bueno pues como os digo ellos personajes secundarios yo personaje principal menos mal que mi hermana no se no se despertó si hubiese llegado a sacar mi culo por la ventana pero nada más que pensé en aquella opción pues se me quitó de en medio y bueno pues eso fue lo que ocurrió sé que es algo fuerte lo que he contado la primera es más divertida quizá la segunda más bestial y escatológica y animal brutal pero bueno pues os lo quería contar porque realmente fue fue tremendo y creo que bueno aquel marrón no me lo quita nadie y aquella leche con la puerta tampoco me lo quita me la quita nadie y bueno pues la amalgama de carne la vi yo no sé que vi pero vi algo y bueno pues puedo decir que fue uno de los primeros avistamientos extraños de mi vida en este caso fue físico y de seres humanos no fuera no de fuera de la tierra ni de leche fritas y tal y la verdad es que fue acojonante de todo pero bueno espero que os haya gustado este videoprograma que os haya parecido divertido y no muy bestial de ser escatológico y todo eso pero bueno ya después de mea mierdas creo que no hay nada y bueno pues efectivamente si os ha gustado pues podéis suscribiros darle a like hacer donaciones y bueno pues nada más espero que no os pase a vosotros jamás algo así y nada pues salud y suerte y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas hasta pronto chau